¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, ya sale la nueva colección, ya tenemos asesinatos en la mansión Karlov entre nuestras manos y ya hemos podido jugar pues algún draft y alguna partidita suelta, quizás también deconstruido de estándar o de otros formatos. Así que bueno, me he propuesto, después de haber visto bastantes partidas jugadas por otros jugadores y las que yo he podido disfrutar de draft en estos dos días que llevamos de la colección, más o menos tengo una idea bastante clara de qué cartas son las buenas, las malas, las que mejor funcionan, las que quizás parecían buenas y luego no funcionan tanto, para formato limitado, para draft más específicamente, que es lo que más o menos la mayoría de la gente está jugando estos primeros días de salida de la colección, lanzamiento para conseguir las cartas de la colección y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a las cartas más importantes. Voy a proponeros tres comunes y tres poco comunes de cada uno de los colores que deberían, digamos, marcar vuestras decisiones a la hora de draftear las cartas que debemos picar y las que luego debemos introducir en el mazo. Así que bueno, vamos a comenzar con el color blanco rápidamente y por cierto, he jugado algún draft bastante bueno. A ver si os lo puedo editar y subir para que lo veáis porque los he jugado, los he grabado, pero no estaba comentando, simplemente ya sabéis, con cámara apagada, micro apagado, así que bueno, ya veré cómo lo hago para poder traeros algunos de los drafts al menos que he jugado, porque hay algunos que está bastante curiosón. Entre las comunes del color blanco tenemos Inspector Novato, que es una especie de redicción de una carta que ya existía, la han cambiado, ahora es Detective Humano, carta súper versátil porque es Detective, o sea, es decir, hay miles de sinergias, bueno, miles, hay muchas sinergias con detectives en esta colección, pero es que también hay sinergias con artefactos, con fichas de pista y hace las dos cosas. Es un 2x1 por un mana blanco común excepcional que puede decidir si juegas color blanco o no. Como consigas un par de estos o tres, tienes una ventaja de cartas muy grande, además de las sinergias que generan, como os digo, ¿no? Luego también en el color blanco, en coste 3, tenemos otra común que funciona mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista. En el fondo es un 2x1, todo lo que sea 2x1 ilimitado es muy bueno, así que no infravaloreis a la confidente infiltrada. Un 1-1 y un 2-2 puede parecer poca cosa, pero le da más 2 más 0 a un detective. Y vigilancia, como el color azul es bastante típico, perdón, el color blanco, tiene bastantes criaturas voladoras y suele combinar bien con el color azul, vas a tener muchas voladoras en general en este tipo de mazos. Ese más 2 más 0 es muy probable que acabe yendo a criaturas voladoras, incluso fichas de toptero de artefacto, cosas de ese estilo que también vuelan. Entonces al final es muy buena, mucho mejor de lo que parece, probadla porque funciona. Y luego tenemos seguramente la mejor común de esta colección, la inmovilización improvisada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues una especie de anillo del olvido, ¿vale? No es lo mismo que una anillo del olvido porque solo exilia criaturas que controla a un oponente, pero bueno, también te da dos viditas, así que compensa un poquito el que no exile otros permanentes. Es muy buena, es común y es, pues eso, muy importante. Si vas a color blanco tienes que priorizar este tipo de cartas. Luego entre las infrecuentes, fijaos que aún hay cartas que no he picado en draft porque no he jugado prácticamente nada de blanco. Luego hablaré de las combinaciones buenas, porque yo os digo las cartas buenas por color, pero son buenas las combinaciones que llevan el color blanco. Por eso hablaremos, fijaos que no he picado apenas cartas blancas, apenas me han salido, no he abierto ningún sobre, tengo 34 sobres sin abrir todavía. De las cartas blancas me llama mucho la atención, caso del portal express, no lo he jugado, pero sí me lo han jugado o lo he visto jugar. Y bueno, pues es una carta que dice, bueno, cuando este caso entre el capo de batalla, eliges la criatura objetivo que no controlas y la matas básicamente, a poco que tengas una, dos, tres, cuatro criaturas en mesa. Es un removal bastante bueno por dos manas nada más, ¿no? Y luego hace más cosas, ¿no? Se resuelve cuando tres criaturas ataquen, que es fácil que en un mazo con blanco ataques con tres criaturas o el rival de ataque con tres criaturas también valdría para resolver el caso. Y a partir de ahí más uno más cero. O sea, es decir, es un removal que luego además va a dopar tus criaturas con ese más uno más cero, con un poquito de suerte vas a conseguirlo. Luego también tenemos, de eso nada, el color blanco flojea un poquito en las cartas poco comunes, en las infrecuentes, como estáis viendo. Porque quizás en otras colecciones, de eso nada, esto no es una reedición, pero es como si fuese una reedición. Ha habido muchas cartas blancas que exilian criaturas atacantes objetivo y en muchas ocasiones no se han jugado. En esta ocasión merece la pena, ¿vale? O sea, es un metajuego en el cual yo creo, yo diría que es un metajuego en el que los mazos tienden a ser agresivos, a jugar muchas criaturas y atacar bastante con las criaturas, más que en otras colecciones, yo diría. Creo que está muy bien diseñada la colección en cuanto a formato limitado y tiene muchas sinergias y muchas estrategias a la hora de crear mazos. De eso nada, muy buena carta. Por dos manás instantáneo, exilia una criatura que esté atacándote, ¿no? Bueno, o tuya también, es una criatura que esté atacando, sea de quien sea, ¿no? Me parece que es bastante bueno por dos de maná. Y luego tenemos la otra infrecuente que también es, ya digo, en otras colecciones quizás se podría llegar a quedar fuera del mazo. Guardián del vecindario es la otra opción buena blanca de entrar sin frecuentes o poco comunes que podemos encontrar. Por dos es un 2-2, es un oso. Pero siempre que otra criatura de fuerza dos o menos entra al juego bajo tu control, le da más uno, más uno a una criatura objetivo hasta el final del turno, que puede ser ella misma o cualquier otra. La cuestión es que en este metajuego se juegan muchísimo las criaturas con disfrazarse. Así que vas a jugar muchas criaturas 2-2, básicamente. Entonces, este guardián del vecindario lo juegas de segundo turno y en el tercer turno ya estás atacando con él como un 3-3. Y muy probablemente eso vaya a ocurrir bastante a menudo, ¿no? Entonces es una criatura que, bueno, es un buen oso, simplemente, ¿no? Y aquí acaba el color blanco. Las sin frecuentes no son bombas, ninguna de ellas. Un removal condicionado, un removal condicionado y una criatura oso, o sea, un oso, quiero decir, por dos o un 2-2, que no es especialmente buena entre las sin frecuentes. Son mejores las comunes blancas, de hecho, creo que la inmovilización es mejor que cualquiera de las sin frecuentes. El inspector novato también es mejor que cualquiera de las sin frecuentes. E incluso, si me apuráis, la confidente infiltrada también es mejor que cualquiera de estas sin frecuentes que os acabo de comentar. Y ahora os digo, ¿por qué no tengo todavía ni una sola copia de estas cartas sin frecuentes? Primera razón, no he abierto los sobres que tengo todavía. Tengo, como podéis ver ahí, pues bastante oro, bastantes gemas. Bueno, bastante oro y bastantes gemas. Tengo algo de oro y algunas gemas que no me estoy gastando. A ver si acumulo un poco ahorro. Y tengo un montón de sobres sin abrir. Pues no sé, unos 30 sobres sin abrir todavía de los que he ido ganando en los drafts que he jugado. No he jugado mucho, si he jugado 4 o 5 drafts nada más. Más los sobres que te dan... No he abierto ningún sobre, vamos resumiendo. En el pase de temporada, más los sobres de la presentación y cosas de ese estilo. Entonces, todavía no tengo muchas de las cartas por eso. Y lo que os iba a decir, ¿por qué no tengo estas cartas blancas? ¿Por qué no he jugado blanco? Al final, es la respuesta. No he jugado blanco porque he encontrado que algunas otras combinaciones de colores son bastante mejores que otras. Y, por ejemplo, la combinación azul-roja es excepcionalmente buena. La combinación negra-azul me ha ido bastante bien. Y verde con rojo, verde con azul, me ha ido también bastante bien. Entonces, blanco no he jugado prácticamente nada. Y vais a ver que algunas cartas, por ejemplo, en color azul, tampoco tengo ninguna de estas cartas infrecuentes azules. Porque he ido más a otra estrategia. Estrategia no... O no me han salido simplemente. También, joder, que tenés suerte, son infrecuentes, no salen tantísimo, ¿no? Veamos a ello. Vamos a continuar con las comunes azules. Deducir, excepcionalmente buena. Es un 2x1. Tú robas carta y además pones ficha de pista y solo has gastado una carta por el camino. El tema de poner una ficha de pista es buenísimo porque es un artefacto, lo cual disparabilidades, genera sinergias, robas cartas. También hay sinergias con robar cartas extras por turno, sacrificar artefactos, etcétera, etcétera. Es muy buena esta carta. Y por dos instantáneos no se puede pedir más, ¿no? Luego tenemos la acusación dramática que es tan buena, prácticamente tan buena como la inmovilización improvisada, pero en el color azul. Otra de las mejores cartas de esta colección en cuanto a las comunes, quiero decir. Porque diréis, ah, bueno, por cierto, si alguien se lo está preguntando, ¿por qué haces una guía de draft para formato limitado de esta colección y no hablas de las raras o de las míticas? Porque las raras y las míticas no puedes contar con ellas. No salen casi nunca. Entonces, tú no puedes decir, no, si sale esta rara hay que jugar... Hombre, si sale cualquier rara casi seguro que va a ser una bomba y hay que tenerla tremendamente en cuenta, ¿no? Pero lo que sí que vais a ver en los sobres de forma constante y que los rivales os van a jugar de forma constante son las comunes y las poco comunes. Es lo que va a ser el core, el núcleo de vuestro mazo, ¿no? Y el núcleo de los mazos de los oponentes. Son las cartas con las que más vais a jugar y las que más os vais a enfrentar. Obviamente las raras y las míticas van a determinar muchas partidas y van a determinar muchos mazos incluso, pero no puedes contar con ellas. Hay muchísimas raras y míticas y lo más normal es que juegues un montón de draft sin ver ni una sola. Ni que te salgan a ti ni que le salgan a los oponentes. Bueno, otro removal muy bueno en color azul. El color azul es el color quizás con menos facilidad para tener removals, así que es especialmente valuable esta carta para el color azul. Y luego, Hada evita delitos. Me gusta mucho esta carta y todavía no he tenido la oportunidad de jugarla. Por 3 es un 2-2, vuela. De acuerdo, no es la bomba, pero tampoco es malo del todo. La cuestión es que puede girar una que otro objetivo y además, si recabas las pruebas que te piden, la aturde. Me gustaría que lo hubiesen llamado congelación, pero lo han llamado aturdimiento. Bueno, la aturde durante un turno que no se va a enderezar. Una carta bastante buena de tempo y, bueno, bien, para ser una común está bien. Luego, entre las infrecuentes azules, y aquí ya sí que encontramos realmente bastante más calidad entre las cartas azules, experta en escapatorias, efecto tipo manowar. Cuando se pone boca arriba, devuelve una criatura del oponente a la mano. Y solo por eso ya la carta mereciera la pena. Es muy importante jugar cartas boca abajo con la habilidad de disfrazarse, ¿vale? Porque hay muchas sinergias con eso. Y al levantarse también hay muchas sinergias, aparte de la propia habilidad de la carta. Luego, además, no puede ser bloqueada porque tú las desfuerza 3 o más. O sea, tiene un tipo de evasión bastante buena. Esta carta me gusta mucho y es de las mejores del color azul, sin duda. Luego tenemos la mente curiosa. Es una especie de curiosidad. De hecho, se llama mente curiosa por un man azul, más uno, más uno. Y si esa criatura hace daño, investigas. ¿A poco que se la puedas poner? ¿A una voladora tempranera? Por ejemplo, una hada evita delitos. O que sea difícil de bloquear como la experta en escapatorias. Como consigas atacar un par de veces y pongas un par de fichas de pista. Ya sabéis, la ventaja de cartas, las sinergias van a merecer muchísimo la pena. Y luego, la otra carta infrecuente dentro de las cartas azules, el caso del halcón cruzado. Me gusta mucho porque es un mucho por uno. Es un mucho por uno primero porque investigas. Con las sinergias que ya hemos comentado. Se resuelve relativamente fácil en este formato. Juntar tres artefactos en un mazo que tenga fichas de pista. Por ejemplo, el mazo azul-rojo es una locura de artefactos. Si vas con el caso del halcón hurtado en un mazo azul-rojo, va a ser súper fácil resolver el caso. Y cuando lo tienes resuelto, tienes básicamente un 4-4-vuela. Conviertes un artefacto en un 4-4-vuela. Así que bastante bien. Edice artefacto que no sea criatura específicamente. No puedes coger una criatura que fuese artefacto. Hay muy poquitas, pero tampoco podrías. Bien, el color azul me gusta bastante más. Sobre todo las infrecuentes. Como podéis ver, se me faltan cartas. De hecho, de las tres infrecuentes azules, tampoco tenía ninguna, ¿no? Tampoco tenía ninguna. Bueno, quizás tampoco he tenido mucha suerte con los drafts. Bueno, vamos a por el color negro. Dentro del color negro, y también que llevo muy poquitos. No sé si llevo 4 o 5. Si queréis, os podría hacer hasta un resumen de los drafts que llevo y de los resultados que he hecho. El primero, os lo voy a decir, venga, el primer draft que hice, lo hice en directo, que hice un directo el otro día, el martes, cuando salió la colección, hice 4-3. Un poco pobre, la verdad. Pero es que en el siguiente draft hice 3-3. Y dije, madre mía, esto no va bien. Pero luego ya ahí parece que lo que hice un poco el truco. Como no me sabía las cartas y fui un poco como pollo sin cabeza, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, esos dos primeros drafts no salieron bien. Pero el siguiente ya hice un 6-3, no recuerdo con qué combinación de colores. Y el último, el último no lo digo. No lo digo, os digo que fue bueno. Y os digo que las cartas que salieron fueron buenas. Y es el que os voy a subir, ¿vale? Ese draft lo tengo grabado, lo comentaré sobre las partidas. Es un draft bastante bueno y que pico muy buenas cartas durante el draft y que luego me sale bastante bien en cuanto al resultado. No os digo el resultado para que veáis el vídeo y lo subiré seguramente para mañana para que lo veáis. Bueno, vamos a por las comunes negras. Agentes sin escrúpulos, típica rata de estas de ventaja de cartas. Es un 2x1, el rival pierde cartas y tú ganas un 1x1. Ya sabéis que un 1x1 no sirve para mucho en formato limitado, pero algo es algo. Y además es detective, lo cual puede tener algún tipo de sinergia. Obviamente, siempre que haya asesinato en una colección, es una de las mejores comunes también de esa colección. Al nivel de la inmovilización improvisada o al nivel de la acusación dramática, ¿vale? Estas cartas de removal de coste 3 que el blanco y el azul tienen, pues el negro tiene la suya. Asesinato. Destruye la criatura de objetivos sin pegas, instantáneo. Una carta muy buena que siempre merece la pena picar lo antes posible porque va a volar. Y luego, corte desde las sombras que es muy buena. Especialmente buena en este formato. Os digo, es un removal, ¿vale? Instantáneo. Va a matar cualquier criatura. Si tienes mana suficiente, puede matar cualquier criatura. Incluso las indestructibles. ¿Qué es lo que pasa con esta carta? Y mucho ojo a esto. Muy atentos a esto. En esta colección hay muchas cartas que tienen rebatir. Rebatir quiere decir que el hechizo es contrarestado a menos que se pague un coste adicional, ¿no? Por ejemplo, todas las cartas que tienen disfrazarse... ¿Dónde hemos visto alguna carta con disfrazarse? La experta esta. Tiene disfrazarse, ¿vale? El rebatir 2, como os digo, lo que hace es contrarestar un hechizo o habilidad del rival que haga objetivo a esta criatura a menos que pague el coste de rebatir. En este caso, para la habilidad de disfrazarse, es pagar 2 manás. Hay muchísimas cartas con rebatir. Bueno, pues como dice que esta carta no puede ser contrarestada, no puede ser rebatida, ¿vale? Rebatir dice contraresta, hechizo o habilidad. Esta carta no puede ser contrarestada, por tanto, el rebatir no le hace efecto. Hay varias cartas. Hay unas pocas cartas que tienen esta habilidad de no puede ser contrarestado. Y es bastante importante por todas las cartas que hay con rebatir. Y os digo que hay muchísimas cartas con rebatir en esta colección. No solamente las que tienen disfrazarse, sino incluso alguna más. Así que tenedlo muy en cuenta. Luego, entre las infrecuentes negras. Tenemos Caso del Beso de la Gorgona. Que, bueno, es una carta... El hecho de que fuerces ataques, bloqueos y eso es muy importante para que esta carta sea buena, lógicamente. Pero, vamos, hoy en día, o sea, hoy en día, en esta colección, la verdad es que hay muchísimos ataques y bloqueos de unos treses, ceros treses, dos treses... Sabéis, muchos ataques y bloqueos que quedan como un teataco bloqueo, ninguna se muere. Y luego haces, toma, Caso del Beso de la Gorgona. La tuya sí, porque ha recibido daño, ¿no? Luego, si tres o más cartas de criatura fueron a cementerios de cualquier turno a este turno, entonces ya se resuelve el caso. Por cierto, esto ocurre, aunque lo juguéis después de que mueran las criaturas, ¿de acuerdo? Hay varias cartas en esta colección, varios casos, que se resuelven a pesar de que el caso lo juegues después de que haya ocurrido la condición. Porque dice, este turno. Entonces, da igual cuando juegues la carta. Si este turno, aunque fuese antes, ocurrió eso, se resuelve. Y al resolverse, se convierte en un pedazo de 4-4. Así que tienes un removal por un mana negro, o sea, un removal por un mana negro condicional, condicionado a que ocurra cierta cosa, que no es difícil que ocurra. Y luego, con un poquito de suerte, si la partida se alarga ataques, bloqueos, va a ocurrir lo de las tres criaturas que mueren en un mismo turno. Y tienes un 4-4 toque mortal, vínculo vital, por cierto, que no lo había dicho. Me gusta bastante esta carta para construido. Ya lo comenté en el análisis de la colección, ¿no? Otra infrecuente bastante buena, la observadora retorcida, por 2-1-3 vuela. Buenas stats. Como veis, otra criatura de estas que es 1-3. Hay muchas 0-3, 1-3, 2-3, que hay ataques y bloqueos. Por tanto, hacen que el caso del beso de la gorgona sea muy bueno, ¿no? Lo bueno de esta carta es que es decente por 2 de mana. Rellena la curva de mana. 1-3 vuela. Pero luego, cuando muera, cuando vaya al cementerio, te va a dar a poco que la partida se alarga y te sobre el mana, pues 2 tokens 1-1 voladores. O sea, es un potencial 3x1. No es directo, pero es un potencial 3x1 que la hace bastante buena, yo creo, en mi opinión. Y luego tenemos el agotamiento del alma por 4, destello, menos 4-4 la criatura objetivo hasta el final del turno. O sea, es un removal a velocidad instantáneo, ¿vale? Porque como tiene destello, lo puedes jugar a velocidad instantáneo, que mata prácticamente cualquier criatura del formato. No todas, pero lógicamente mata la mayoría de ellas. Y luego, a partir de ahí, esos de la vida de uno no son tontería, porque es muy fácil que las criaturas abandonen tu cementerio, ¿no? Ya sea porque las puedes exiliar de alguna manera, porque vuelven al mazo, van a tu mano o algo por el estilo. Hay varias cartas con las cuales se puede combinar este agotamiento del alma y es una cuestión de montar un poco el mazo teniendo en cuenta agotamiento del alma para poder quitar cartas de tu cementerio de criatura, ¿vale? Para hacer esos drenar vida de uno que te pueden dar una partida o hacer que no la pierdas. Vamos a por el color rojo. Entre las comunes tenemos el sempiterno choque, un removal muy bueno por un mana rojo instantáneo. Hace dos daños a cualquier objetivo, por tanto, puedes matar una criatura pequeña, pero también puedes matar un planeswalker con pocos contadores, puedes hacer los dos últimos daños, quitar los dos últimos puntos de vida que tenía un jugador, etcétera, etcétera. Ya entendéis, ¿no? Por cierto, la habilidad de disfrazarse, ¿dónde está la habilidad de disfrazarse? Esta, ¿no? No va a la pila. Es decir, cuando el jugador, controlador de la criatura, paga la habilidad de disfrazarse, tú no puedes responder con un choque. O sea, lo digo porque mucha gente dice, ah, bueno, me espero que active la habilidad de disfrazarse, y en respuesta le mato el 2-2, ¿vale? Aunque tenga rebatir, puedo pagar el rebatir, le mato la criatura que está boca abajo, no, no, porque se da la vuelta y tú no puedes responder a eso, ¿de acuerdo? Y, vale, o sea, es una cosa a tener en cuenta, al igual que ocurría con la habilidad de metamorfosis, creo que es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, en el caso del choque es bueno. Es bueno porque es versátil y, aunque no hace mucho daño, es suficiente para que algo haga en todas las partidas. Algo parecido pasa con el galvanizar. Por 2 instantáneo hace 3. Va a matar cualquier criatura de tamaño pequeño, o medio incluso, ¿no? Hasta resistencia 3. Pero es fácil que en un mazo rojo, sobre todo con azul, vayas a poder robar una segunda carta ese turno. Y ya hace 5. Hablutín instantáneo, vale, perfecta. Ya sí que te sirve. Son muy buenas. Dos comunes, a ver, dos comunes bastante buenas que hacen que el color rojo funcione muy bien. Y luego tenemos la orangutana escacharroda, escacharradora, perdón, que es por 3 de maná o un pedazo de 4-4. Muy fácil hacerlo 4-4, sacrificando una ficha de pista o algún tóptero o cualquier cosa que tuvieses por ahí suelta en los primeros turnos puedes conseguirlo fácilmente. O va a romper un artefacto del rival. ¿Hay muchos artefactos? No. La verdad es que no hay demasiados artefactos, pero sí que hay muchas fichas de pista y muchas formas de poner artefactos en juego de otras maneras, ¿no? Resumiendo, el caso es que es suficientemente buena para este formato y hay suficientes artefactos. Con que rompas una ficha de pista, ya ha hecho su trabajo y que sea un 4-4 en el tercer turno también la hace muy golosa, ¿eh? Para así salir agresivo también funciona bastante bien. Me ha sorprendido, vamos, las veces que la he jugado o me la han jugado me ha sorprendido para bien. Por eso os la propongo como una de las mejores comunes de la colección. Chivo expiatorio frenético. Aún no la he jugado, pero me la han jugado y me ha vuelto loco. Porque es un 1-1 prisa que básicamente no puedes bloquear excepto con dos o más criaturas. Entonces los primeros turnos te hace pi, pi, pi y pincha dos, tres, cuatro veces. Pero luego a partir de ahí ya puedes elegir que todas las criaturas que tú vayas jugando con el chivo expiatorio puedas elegir cuál quieres que sea sospechosa y por tanto pase a tener esa sospecha y por tanto que sea más difícil de bloquear, que tenga esa amenaza, ¿no? Que no pueda ser bloqueada excepto por dos o más criaturas. Aquí lo que ha pasado con este chivo expiatorio yo es que lo considera una carta mala. Yo no pensé que fuese a funcionar, pero la he visto jugar y me la han jugado y ha funcionado bastante bien. Entonces la he metido aquí, aunque yo sinceramente de primeras no la habría valorado tanto, pero por eso este análisis es un análisis a posteriori. Es mucho más fácil hacer un análisis a posteriori y proponer cartas a posteriori de una colección cuando ya las has visto jugar, ¿no? Lo difícil es antes. Por eso lo hago después porque no quiero... En formato limitado es muy complicado y no quiero tampoco hacer un análisis en limitado sin haber probado las cartas. Es que además en limitado es muy engañoso. Antes de que salga una colección crees que ciertas cartas van a funcionar en limitado y luego te equivocas muy fácilmente y al revés, ¿no? Caso de las máscaras ardientes. Por 3 hace 3. Como podéis ver, los removals rojos hacen poco daño. Es suficiente para matar la mayoría de criaturas pequeñas pero no para esas criaturas más grandes. Igualmente merecen la pena por su ventaja de cartas. Entonces, esta carta es buena porque mata criaturas pequeñas, medianas, si me apuréis que la resistencia 3 es mediana, pero luego se va a dar la... O sea, vas a resolver el caso muy fácilmente. En cuanto 3 fuentes tuyas hayan hecho daño este turno, ya se resuelve. Siempre digo que se da la vuelta como si fuese una saga, ¿no? que se resuelve... Bueno, se resuelve. El caso. El propio caso cuenta. Entonces, si te atacas con 2 criaturas y hacen daño y luego juegas el caso, ya es la tercera fuente que tú controlas que hace daño. Entonces, es muy fácil que esto se resuelva. Y cuando se resuelve, puedes sacrificarlo en cualquier momento, exiliar las 3 cartas del top y jugar una. O sea, es pura ventaja de cartas. De hecho, esta carta, las veces que la he jugado me ha sorprendido de lo buena que es. Luego, por último, el calcinar al testigo. Es un removal muy bueno. Esta carta yo la he jugado. Ah, vale, ya sé cuándo la he jugado. La he jugado en el evento de entre semana. Es que yo decía, alguna de estas cartas de la cual no tengo ninguna copia todavía, digo, yo te recuerdo haberla jugado porque no tengo copias. Y ahora que me acuerdo es que ha habido esta semana un evento de entre semana especial que era fantasma. No te quedabas las cartas, ¿vale? Entonces, por eso yo digo, si estas cartas yo las he jugado. Esta carta es bastante buena. X rojo es conjuro, es una pequeña pega, pero hace el doble de X. Básicamente, puede matar cualquier criatura, por grande que sea. Así que las chispas pequeñas de antes que hemos visto que hacían poco daño se compensan con esta. Y además, si sobra daño, que te va a sobrar seguro porque esto hace muchísimo daño, vas a investigar. O sea, que es un 2x1 también bastante interesante. Y estas son las cartas rojas que yo os propondría no dejar pasar y priorizar a la hora de realizar un draft o a la hora de montar un mazo, ¿no? Y vamos al color verde. Dentro del color verde tenemos el traficante de información del túnel. Absurdamente buena, ¿vale? De hecho, es mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba, bueno, es por 2x1-1-1, o sea, típico acelerador de mana que por 2x1-1-1. Me vale para acelerar mana y no. Y luego resulta que en este formato hay tantísimas criaturas con la habilidad de disfrazarse que es que realmente al final esto acaba pegando 2, 3 o incluso 4 en muchos mazos fácilmente y acaba siendo no solamente un acelerador de mana para los primeros turnos sino luego un finisher en los últimos turnos. Perfecta esta carta, súper importante, otra de las mejores comunes de esta colección al nivel de los mejores removals, ya os lo digo, mejor de lo que pensaba y mejor de lo que parece a primera vista. El topillo, el topillo que sale ahí. Luego la otra carta, Mordisco Justiciero, removal verde, vas a pagar 4 por esto la mayoría de las veces porque recabar 6 pruebas es complicado pero no olvidemos que da más 2, más 0 y tu criatura muerde a otra, o sea, es decir, no recibe el daño de vuelta de la otra criatura. Así que básicamente matas cualquier cosa. Si el color verde ya de por sí que suele tener las criaturas más grandes no necesitaba ese más 2 más 0, con ese más 2 más 0 ya te aseguras que matas cualquier cosa. Mejor de lo que pensaba esta carta y si la juegas por 2 pues mejor que mejor. Y luego la pantera arbustiva, buena en todos los sentidos, común, ¿vale? Estamos hablando todavía de las 3 comunes verdes, por 6, 6-5 arrolla, es que arrollar y pegar 6 ya está genial pero además ya puedes ciclar y buscar cualquier tierra básica de cualquier color, entonces cualquier tierra básica te va a ayudar a que puedas asentar mejor la base de mana. Con esta carta la he jugado de segundo turno para ciclar y buscar la tierra que necesitaba y me ha salvado la vida o la he jugado de sexto turno para ganar una partida y las dos cosas me han pasado en las pocas partidas que he jugado. Quizás incluso en el vídeo que a lo mejor os subo mañana de ese draft que os estaba comentando hay una pantera arbustiva en ese mazo y quizás en alguna partida me salva porque me da el mana que necesito en los primeros turnos y en otra partida me salva porque al final me sirve de win condition, de condición de victoria. En cuanto a las infrecuentes tenemos caso del jardín destrozado muy fácil resolver este caso porque solamente te pide ocho de fuerza y como la habilidad que cuando entra en juego es poner dos contadores más uno más uno en dos criaturas objetivo que tú controles o en una o en dos como tú quieras repartir los contadores va a hacer que se resuelva y luego a partir de ahí siempre que ataques tus criaturas siempre van a ser las más grandes casi seguro por esos contadores más uno más uno que va a ir poniendo y además con la habilidad de arroyo hasta el final del turno. Una de las criaturas pero suficiente además con el mazo verde que además suelen ser las criaturas más grandes de todas. Luego tenemos también subsurrador de setos esta carta sí que le ha jugado algo y sí que me ha funcionado súper bien es básicamente al principio de la partida un bloqueador por uno es un 0-3 no estorba no pide de comer tampoco hace nada pero a partir del cuarto quinto, sexto turno sobre todo esas partidas que se alargan tienes garantizado todos los turnos pase lo que pase una criatura 5-5 atacando que te la matan pues no te preocupes si será por tierras tengo más tierras otro 5-5 atacando sobre todo al final del juego lógicamente funciona muy bien y realmente merece la pena y luego tenemos pregunta con gancho que es otro hechizo de tipo morder tú haces con tu criatura daño a otra criatura o planeswalker es cierto que casi no hay planeswalkers pero también mata planeswalkers por un solo mana verde a velocidad de conjuro bastante buena esta carta y como siempre el color verde tiene sus hechizos de luchar o de morder luchar cuando las dos criaturas hacen daño mutuo pero morder cuando solo es tu criatura la que hace daño a la otra y tienes dos hechizos de morder uno común y otro poco común y el color verde creo que es de lo más fuertecito como color individual porque como combinación de colores creo si consigues montar un buen mazo azul rojo de artefactos es brutalmente imparable realmente y el color verde por sí mismo creo que es el mejor pero sin tener combinaciones tan brutales como el color rojo azul y luego he elegido una carta por cada combinación de dos colores ya sabéis que en magic hay 10 combinaciones posibles de dos colores pues he elegido una de cada combinación de colores que os podría llevar a montar ese mazo he elegido raíces insidiosas como evaluarte como representante de la combinación negra verde realmente la carta es espectacular pero creo que no he visto prácticamente ningún mazo negro verde ni nada yo no he jugado negro verde aunque tengo estas raíces insidiosas las debí picar pero como último pick de un sobre o algo por el estilo porque nadie está jugando negro verde o se está jugando muy poquito rojo blanco hélice de relámpagos obviamente esta combinación de colores sí que se está jugando la hélice de relámpagos es una de las mejores cartas ya no solamente de esta colección sino diría de toda la historia de magic en general tanto para formato limitado como para formato construido 3 daños a cualquier objetivo a ver hace instantáneo ganas 3 vidas hace muchas cosas por muy poco mana y las hace muy bien y la combinación roja blanca sí que la he visto sí que me la han jugado es bastante agresiva y rápida luego también hay uno hay un perro que es un 3-1 por 2 que cuando se voltea pone otros 2 tokens de perro o algo por el estilo esa también es muy buena está a punto de incluso ponerla por encima de la hélice de relámpagos luego en el verde azul tenemos la examinadora de pruebas como quiero decir como cartas que a mí me llevan a decir o voy a jugar verde azul ya sé que esta no es la bomba la otra verde azul buena es la que hace contrahechizo y además pone contadores más uno más uno más uno que otra tuya pero he elegido esta porque esta sí que la he probado y me gustó bastante y realmente al final en esas partidas que se alargan un poquito acabas acabas recabando pruebas todos los turnos y por tanto investigando todos los turnos gracias a ella es un buen oso o sea es por 2-1-2-2 que además tiene ese extra en late game luego en la combinación azul blanca por cierto no he dicho los nombres porque los nombres son de Ravnica aunque bueno esta colección está inspirada en Ravnica está ambientada en el plano de Ravnica así que esto sería verde negro Golgari rojo blanco Boros verde azul Simic y la azul blanca que es Azorius azul blanco Azorius generalmente casi todas las criaturas de esta combinación de colores son detectives así que si te sale uno de estos adelante con él más uno más uno a los otros detectives que controlas y además siempre que robes tu segunda carta precisamente el color azul y el blanco suelen ser bastante buenos para robar cartas extras el detectivo objetivo no puede ser bloqueado este turno como él mismo es detectivo incluso él podría no ser bloqueado por 3 es un 3-3 además luego en la combinación Rack 2 rojo-negro complicación mortal removal anticriaturas conjuro aunque sea de coste 3 y sea conjuro además tiene versatilidad puedes destruir una criatura objetivo y además vas a hacer las dos siempre lógicamente porque puedes hacer una o las dos poner un contador más uno más uno sobre la criatura sospechosa objetivo que controlas tiene que ser sospechosa si no no funciona y puedes hacer que deje de ser sospechosa el caso es que es un removal y es una carta que viene bastante bien luego en la combinación blanca negra es decir Orthop tenemos la vampira consume almas por 4 2-4 vuela drenar vida de 1 cada vez que entra en una criatura de fuerza 2 bajo tu control pensad otra vez lo de que las criaturas con disfrazarse tienen fuerza 2 y luego además si llegas a pagar 7 por cierto combinación blanca negra sí que la he jugado y sí que sí que he probado esta vampira consume almas y es muy muy buena realmente por 4 es un 2-4 vuela ya empezamos bien luego los drenar vida de 1 y luego además la posibilidad de que todas tus criaturas de fuerza 2 o menos tengan ese toque mortal y vínculo vital que pueden darte una partida completamente luego en la combinación azul-roja hice de las mejores cartas de hecho en el azul-rojo tenía dos opciones ¿vale? había hay un hay un draco o algo así que por 2 es un 1-1 vuela que crece cuando sacrificas artefactos y además cuando entras en juego ya investigas es absurdamente buena esta carta y el bolso de detective igual absurdamente buena también era una de las dos las que tenía que poner así que he elegido bolso de detective porque es 3x1 y la otra solo es 2x1 y esta pone token todos los turnos muy fácilmente en el mazo azul-rojo de artefactos y la otra bueno pues si te la matan se acaba un poco el tema pero esta aunque no te la pueden matar porque no es una criatura y va a estar constantemente llenando la mesa de tokens 1-1 voladores artefactos con todas las sinergias que eso conlleva esta carta es absurdamente buena posiblemente sea la mejor poco común de toda la colección y si ves una de estas o dos de estas madre mía montate ya el mazo porque casi gana ella sola prácticamente luego tenemos en la combinación grul-roja-verde la chismosa de la calle de hojalata por 4-4-4 vigilancia o sea estadísticas muy buenas y además la puedes girar para sacar dos manás para habilidades de disfrazarse ya sea para jugar la propia criatura boca abajo o para darle la vuelta y poner la boca arriba muy buena esta carta luego en la combinación selesnia-verde-blanco tenemos un anillo del olvido en este caso sí exilia cualquier permanente que controle el oponente que no sea tierra por 4 de mana es un poquito más caro pero a cambio se queda sobre una tierra tuya que va a dar mana extra o sea es rampeador y anticriaturas 2x1 y luego tenemos en el azul negro asesino por la obligación dimir la combinación dimir de colores es un roba criaturas todos los roba criaturas son buenos este es un poquito peor que otros porque a la criatura la deja como un 1-1 y es una pena porque si habéis robado un 8-8 pues te gustaría tener un 8-8 a cambio le dan toque mortal y asesino no es muy bueno pero bueno el caso es que te quito tu criatura y me la quedo yo mutilada se queda como 1-1 pero algo es algo y esto es un poco el resumen de lo que he aprendido estos primeros días de draft y de lo que he visto en otros jugadores que han estado jugando draft un poco la conclusión de cuáles son las mejores comunes y poco comunes por color y cuáles son las cartas multicolor que te deberían llevar a una de las 10 combinaciones este formato draft está diseñado para que lo juegues de esta manera para que lo juegues en combinaciones de dos colores es cierto que siempre puedes esplasear un tercer color un cuarto color o incluso un quinto color en esta colección es relativamente fácil esplasear varios colores porque hay una criatura artefacto que filtra colores que es común sale mucho y nadie la quiere normalmente y luego hay un par de tierras que dan maná de cualquier color entonces es muy fácil en esta colección irte a 3, 4, 5 colores pero en principio está diseñada para dos colores y eso se ve claramente porque hay cartas de dos colores concretos que hacen que la cosa funcione y que además generalmente están en sinergia con esos colores ¿vale? pues si por ejemplo una que podemos verlo muy claro una en la que podemos verlo muy 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 claro por ejemplo azul rojo es la que se ve más claro el azul rojo ¿de qué va el azul y de qué va el rojo? pues fundamentalmente el rojo temática de artefactos y el azul de voladoras o de tokens y de artefactos o de investigar o cosas por el estilo de ventaja de cartas entonces están bastante bastante bien enlazados las combinaciones de colores azul blanco pues muchos detectives ¿no? el verde azul de que o hacia el cementerio tirar cartas al cementerio o lo que sea para poder luego recabar pruebas bueno más o menos que ayudan y a ti incitan a ello a jugar las combinaciones de colores de todas maneras son las 10 combinaciones de dos colores así que tampoco hay mucha más vuelta que darle a todo esto así que nada no tengo más que decir espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego